Éxodos, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14.26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.27 El que no lleva a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, en vivo, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodos, escuela de discípulos. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, Dios poderoso y eterno, muchas gracias, amado mío, por este día que nos das y nos permitas estar aquí. Para hacer tu voluntad, para aprender a vivir conforme tu palabra, Señor, para ser guiados por tu Santo Espíritu a toda la verdad y vivir conforme tu corazón hasta que tu corazón sea formado en nosotros, Señor, y fluya de nosotros la justicia como ríos de agua viva y la pureza y la santidad, Señor, de cada corazón hasta que seamos perfectamente como tú en todo el esplendor, amando como tú amas, siendo pacientes como tú eres pacientes, Señor, encomiendo mi vida y la vida de tu pueblo para que se deje fluir tu Santo Espíritu en la vida de cada uno, Señor, y de esa manera, sin resistencia al Espíritu, cada uno entregados para que tu voluntad sea hecha. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tu bendita palabra, por tu bendito amor, por tu misericordia, y por todas las veces y todo el tiempo que estás con nosotros, siempre ayudándonos y guiándonos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están? Vamos a leer el Salmo 78. Ahora son menos, ¿estarán doliendo los garrotazos o qué? O se están sanando, miren. Están esperando que pase el dolor. ¿Lo tienen? ¿Qué? ¿Te acuerdas, ah? ¿Te acuerdas? Salmo 78. ¿A poco sí duele mucho? ¿Ah? El otro día estaba escuchando testimonio de una señora que dice que su marido, pues, empezaron a asistir a la iglesia juntos y luego ya no. Bueno, él ya no y ella sí lo estaba siguiendo, oyendo a la iglesia. Y luego, este, le... Él dejó de asistir por un rato y ella miraba la silla vacía. Ese que oraba, nomás miraba la silla y le dolía el corazón. ¿Sí? ¿La miran? Ya se miran las sillas vacías. Ya se van a llenar. Puros calientes. Llenos del Espíritu Santo y poder para destruir las obras del diablo. ¿Han leído esa parte en la Biblia? Más yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Lo miran? ¿Cómo estás? Llenos del Espíritu Santo y poder. ¿Ok? No, no, este... Aunque las prédicas han venido en cierta manera duras, eso no es para que de ninguna manera bajes el ánimo y digas, no, pues... No, es... Aquí es donde los valientes le atoran y se agarran más de la fe. ¿Ok? Porque si la prédica viene dura y le aflojas, se pone peor. Entonces, eso te lo recomiendo. Las palabras que el Señor te da, nunca te las da para que te desanimes, sino para que saques garra, saques corazón y te apegues a Él y digas, no. Entonces, por eso te digo, como está escrito, más yo estoy lleno del Espíritu Santo y poder para destruir las obras del diablo. ¿Dónde se me atraviesen? Si quieren venir a mí, de ahí las destruyo, en mi familia, en mi prójimo, donde sea, destruirlas. ¿Cómo se destruye lo malo? Con lo bueno. ¿Sí? De esa manera, no se vayan a poner pelioneros y bien bravos, ¿no? Lo malo se destruye haciendo obras de justicia. Si tu prójimo está esclavizado en algún tipo de iniquidad, haciendo mal, la única forma de libertarlo es haciéndole bien. Porque amontona las ascoas de fuego sobre su cabeza. ¿Sí? Las ascoas de fuego es como en el corazón no está en paz por causa de lo que se siente mal porque te hizo mal cuando tú le hiciste bien. O te hizo mal y tú le hiciste bien cuando merecía que le hicieras mal. De esa manera, vas a vencer. Para eso, es que tú estás lleno del Espíritu Santo y poder para hacer obras de justicia. ¿Sí? No vayas así como en el cristianismo moderno de que, pues, van haciendo otras cosas, entre comillas, van buscando echar fuera demonios, sanar enfermos y ese tipo de cosas, pero no se concentran en destruir las obras con buena forma de conducta. Aunque lo demás tiene que hacerse también. O sea, no vayas así, no, pues, no voy a hacer eso, ¿no? Sí, pero primero hay que destruir las obras del enemigo con buenas obras, con obras de justicia. O sea, en otras palabras, como he estado hablando, el dejar fluir el Espíritu Santo de tu vida significa el hacerlo bueno. ¿Ok? ¿Ya tienes ese deseo? Déjalo fluir. No lo resistas. La carne es la que resiste. ¿Nos entendemos? Así que vamos a seguirle. Así que vamos a seguirle de una manera u otra vamos a seguirle porque estamos llenos del Espíritu Santo y poder. No se les olvide para destruir las obras del malo. Salmo 78 Escucha, pueblo mío, en el nombre del Señor Jesús, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. ¿Qué tal han leído proverbios? Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron no las encubriremos a nuestros hijos contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Y estableció su testimonio en Jacob y puso ley en Israel el cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos a fin de que ponga en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín arqueros armados volvieron las espaldas en el día de la batalla no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto en el campo de Soán dividió el mar y los hizo pasar detuvo las aguas como en un montón los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos pero aún volvieron a pecar contra él rebelándose contra el altísimo en el desierto pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra ¿podrá dar también pan? ¿dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó se encendió el fuego contra Jacob y el furor y el furor subió también contra Israel por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos pan de nobles comió el hombre les envió comida hasta saciarles movió el viento en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo como arena del mar aves que vuelan las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas comieron y se saciaron les cumplió pues su deseo no habían quitado de sí su anhelo aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación si los hacía morir entonces buscaban a Dios entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo se acordó de que eran carne soplo que va y no vuelve cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel no se acordaron de su mano el día que los redimió de la angustia cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Soán y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban ranas que los destruían dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta sus viñas destruyó con granizo y sus ceguerales con escarcha entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos envió sobre ellos el ardor de su ira enojo indignación y angustia un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor no examinó la vida de ellos de la muerte sino que entregó su vida a la mortandad hizo morir a todo primogénito en Egipto las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos los trajo después a las fronteras de su tierra santa a este monte que ganó su mano derecha echó las naciones delante de ellos con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en las moradas de las tribus de Israel pero ellos tentaron y enojaron al Dios altísimo y no guardaron sus testimonios sino que volvieron y se revelaron como sus padres se volvieron como arco engañoso le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel dejó por tanto el tabernáculo de Silo la tienda en que habitó entre los hombres y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación entonces despertó el señor como quien duerme como un valiente que grita excitado del vino e hirió a sus enemigos por detrás les dio perpetua afrenta desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sion el cual amó edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad y los apacentó conforme a la integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos amén está rico como ven la historia que les parece un pueblo que constantemente mirando la mano de Dios el poder se rebelaban contra el que los había hecho y el que los había sacado hay lección claro no se le va a hacer como en el cristianismo de hoy en día usando o no pues ellos están escritos en la Biblia y así fallaron ahora nosotros sino esta es una lección para nosotros de mirando como ellos el pueblo escogido de Dios sacado con grandes proezas de Egipto aún así con todo eso que hacían se rebelaban buscaban su propio deseo si buscaban satisfacer sus propios vientres buscaban hacer su voluntad buscaban lo que ellos querían de hecho fue uno de los grandes problemas en el Israel en la vida de Israel allá atrás el siempre estar buscando su voluntad ha sido un gran problema hoy en día el hacer su voluntad la voluntad de cada uno se ha visto o no escribe B chica o B grande echamos un volado con B de vaca o con B de burro ok B de victoria empezamos hacia arriba versículo 1 salmo 78 escucha pueblo mío mi ley te acuerdas de esa que está hablándote recuerda ya ahora ya no te ya no se te está hablando en la forma del conocimiento ya pasamos esa etapa donde se te enseñó lo que es la palabra para que tú la conocieras para que empezaras a practicarla ahora estamos trabajando en hacer que esa palabra sea viva en tu propia vida ok ese es el propósito principal que la palabra sea vivida o sea ahora ya no estamos hablando por ejemplo como dice escucha pueblo mío mi ley sí como nada más para que sepas lo que Dios está buscándote ahora lo que Dios está diciendo específicamente ya es ponla por obra inclina vuestro oído a las palabras de mi boca que miramos ahí vamos a ponerlo en la vida ahora de la expectativa de Dios de su pueblo que miramos ahí que Él está que Él está diciendo que está diciéndote escucha pueblo mío mi ley si acuerdan cuando en una ocasión hablamos de esto que significa escuchar a los ojos de Dios hacer sí hacer cuando Dios te dice escucha pueblo mío mi ley está diciéndote ponla por obra haz lo que te estoy diciendo y luego cuando el versículo la parte de abajo del versículo dice inclina vuestro oído a mis palabras que está diciéndote qué corazón vemos ahí qué corazón mira de ti o espera de ti un corazón entregado que cuando Él habla le pones toda tu atención sí cuando Él habla le pones toda tu atención no simplemente eso es algo bien importante de aprender porque normalmente cuando Dios habla en estos días no se le da la atención requerida simplemente se escucha y como que habla cualquier persona sabías tú que tú muestras el respeto de vida a una persona cuando realmente le pones atención a lo que te está hablando si muestras que esta persona vale para ti o no muestras que quieres hacer lo que te está diciendo o no entonces lo que yo estoy buscando es hacer como dice inclina vuestro oído a las palabras de mi boca es que tú pongas atención a lo que Él te está hablando estás mirando estás mostrando un corazón un corazón atento un corazón entregado que el momento en que el Señor te está hablando tú estás ahí listo o sea apegado a ello como si tu único deseo es simplemente esperar la instrucción y luego ir a hacerla esa forma de conducta necesita ser arreglada porque se tiene la tendencia de escuchar y no se hace cuando Dios dice o como Dios dice se hace cuando se quiere hacer o como se quiere hacer y eso ya representa que estás haciendo tu voluntad en lugar de la voluntad de Él nos entendemos este camino es de esa manera para hacer la voluntad de Dios para eso venimos para acá por eso es que el Señor había dicho que era necesario morir a la carne al viejo hombre renunciar a todo lo que posees para que no haya nada que te estorbe para que así cuando Dios te hable tú puedas hacer las posesiones te estorban para hacer la voluntad de Dios si estorban por eso los hijos muchas veces se estorban por eso Dios dijo que hicieras con los hijos lo esposo y la esposa a veces se estorban que hacemos con los esposos o la esposa por eso allí es donde les recomiendo maridos esposas que se tienen que poner al mismo nivel dos son muy buen equipo pueden destruir las si uno solo uno solo por el Espíritu Santo destruye las obras del diablo ahora imagínate dos es un pan comido o no si uno solo las destruye ahora imagínate dos trabajando juntos para destruirlas por eso es bien importante que tanto los maridos como las mujeres estén en la misma página con la misma mente con el mismo propósito el mismo deseo en el corazón de acuerdo en todo el mismo espíritu para que no haya estorbo en hacer lo que se tiene que hacer muchas veces uno quiere hacerlo otro no quiere hacerlo uno se enfoca en una cosa otro se enfoca en otra y eso estorba en la relación en el llamado que Dios tiene para cada uno cuando digo cada uno no me refiero a que sean dos ministerios diferentes sino es uno solo pero en los dos se hace la realidad plena o sea verdaderamente desarrollado es solamente un puntalito en cuanto al matrimonio se refiere si están los dos en el Señor es importante que los dos le pongan todo el corazón si porque los dos cada uno esté concentrado en la pureza en agradar a su padre cada uno no uno si el otro no es si ya están los dos conocen el Señor échenle ganas los dos y levántense con el mismo corazón a hacer las cosas que Dios los ha mandado con el mismo propósito en una misma página a veces cuesta demasiado trabajo unir a dos personas que ya están en el evangelio que tienen días en el evangelio pero no pueden trabajar juntos ¿han mirado eso? si tú tienes un compañero en el trabajo y no trabajas juntos se la pasan en la peleadera todo el día y el trabajo sale mal lo mismo es en el matrimonio es un trabajo de uno pero es hecho por dos ahí es donde viene la recomendación de cada uno trabajar en agradar al padre y entonces van a poder trabajar juntos o sea tiene que buscar la unidad existe una unidad bien rica dentro del matrimonio así como una unión perfecta donde los dos van con el mismo propósito y no hay nada que estorbe a ese propósito porque están dispuestos y plantados en el corazón a esa meta eso es un consejito en cuanto a la forma de vida dentro del matrimonio para que realmente no se estorben si porque ya entonces hay que tomar cartas en el asunto no estamos aquí para destruir sino para edificar pero muchas veces el hombre por su propia pereza o por buscar su propio deseo no se concentra específicamente en hacer la voluntad de Dios en lo que hemos estado trabajando ahorita estos días en cuanto a la voluntad de Dios cual es para ti pónganse bíblicos vuestra santificación la voluntad de Dios es vuestra santificación Soel ya está trabajando y proveyendo todo para ese propósito tu voluntad tu voluntad es agradar al padre se va a hacer la armonía si entonces es bien importante que se siga trabajando en agradar al padre que tú estés plantado en tu corazón con una sola meta agradar al padre esto es a donde quiera que tú estés porque Dios no está aparte de ti cuando si tú te vas de aquí Dios no se queda aquí si tú te vas de tu casa Dios no se queda en tu casa Dios habita en ti por lo tanto tú tienes que concentrarte y buscar ese propósito con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente de que Él se ha agradado en cada una de tus acciones entonces esta armonía va a ser muy bonita no únicamente dentro del matrimonio sino dentro de la misma congregación a donde quiera que estés aún con gente inconversa y rebelde si tú estás siempre concentrado en hacer la voluntad de Dios en agradar al padre tus propias acciones van a redarguir y tu propia forma de conducta va a predicar de esa manera si pero tú ya estás como dice ahí escucha pueblo mío mi ley inclina vuestro rostro vuestro rostro inclina vuestro oído a las palabras de mi boca si miras la es importante que mires la condición no estamos mirando simplemente como en los días de los días de la ley o en los días antiguos venía la palabra y leían la Torah por así decir en aquellos días y leían los salmos entonces leían escucha pueblo mío mi ley e inclina vuestro oído a las palabras de mi boca y que hacían estaban escuchando así literalmente tú estás pues ah no yo te iba escuchando han escuchado la gente como se justifica a sí misma porque está escuchando la palabra o porque está escuchando la Biblia o porque va a escuchar y el hecho de escuchar ya se dan por hechos que están haciendo algo santo porque la Biblia dice escucha pueblo mío mi ley y lo agarran así literalmente y ya están escuchando no se dan cuenta que Dios está pidiendo la intención del corazón que Dios está pidiendo la intención del corazón donde realmente se muestre un corazón que está buscando agradar al Padre y hacer su voluntad a ver diácono allá atrás si no entendemos es importante es importante es importante que se mira la diferencia que hay porque los israelitas antiguos tenían el velo puesto y ya nada más por escuchar la palabra por el simple hecho de escucharla la ley de Dios ya con ellos se daban por santos porque estaban escuchándola pero no es el hecho de escucharla sino la forma en que la aplicas entonces como sería por ejemplo cuando el Señor dice que este pueblo escuchan pero me escucha pesadamente pues así porque escuchan la ley del Señor pero no están entendiendo lo que está diciendo y luego el asunto este es como cuando escuchas muchas veces una sola cosa te parece divertido volverlo a escuchar ya no ya es es muy pesado ya lo escuché eso antes ya y cuántas veces en el cristianismo se aplica de esa manera la Biblia se lee la Biblia te topas con un versículo ya lo leí le sacas jugo no no hay jugo ¿por qué? eso es lo peligroso de estar leyendo la Biblia en la carne muchos se dan por servidos por el hecho de que están leyendo la Biblia pero leer la Biblia no está a lo deleitable sino en entender lo que te está diciendo la palabra porque me decía el Señor en la mañana que les compartiera y les dijera sí o sea me escuchan escuchan mi palabra pero me escuchan pesadamente y lo que yo quiero que se remueva es el escuchar pesadamente por eso te hice esa pregunta bueno ahí ya cambia lo ponemos entonces de acuerdo a las prédicas aquí y eso también lo he visto es una situación donde vienes y estás aquí pero tu corazón no se está deleitando con lo que se te está hablando sino que es como que ya lo escuchaste como una costumbre como que no te produce el deleite escuchar una y otra vez las mismas cosas y entonces estás distraído entre una y otra cosa y no logras realmente recibir el mensaje y de hecho se van vacíos ciertas cosas se quedan la mayoría se fue o sea escuchar pesadamente es eso es 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 simplemente se siente en la forma así pesada o sea como que ya te duermes como que como que te gana como que todo te distrae o sea venir como venir como obligación pero al mismo tiempo no solamente el venir porque si ya estás aquí puedes cambiar el corazón que este deleite es en lo que está hablando sino que se escucha a veces las diferentes problemas afuera a veces el el constante redagulle en fin hay muchas cosas que pueden ocasionar que sea la palabra pesada o difícil de oír o sea como más que nada no hay deleite y por lo lo pesado es así como pues simplemente pesado es como no no pesado de que está dura sino pesadez en el entendimiento como que como que no logras entender como por qué me está diciendo eso que y por qué está diciendo eso así como que la palabra la escuchas pero como que no hace sentido en tu en tu corazón y en tu mente así como que la quieres meter pero pues no como que no la encuentras hilo de esa manera así así pesado o sea pesado es como que realmente no alcanzas a disfrutarla la estás viendo la estás escuchando pero no la puedes entender tal como está yendo por los motivos pueden ser diferentes pueden ser afanes afuera pueden ser que estás tu mente pensando allá pueden ser los ruidos aquí puede ser tu corazón puede ser tu cansancio puede ser tu pereza puede ser ya la escuché esa antes puede ser que pues ahí viene otra vez en fin hay muchas cosas que pueden hacer que se escuche pesadamente si ahora como se puede escuchar con el corazón y no pesadamente porque si Dios te está diciendo escucha hijo mío mi ley y por esta razón eran las preguntas por esta razón el micrófono se abre para que preguntes y entiendas lo que se te está hablando por eso luego los mensajes hazte cuenta que caen a tierra y la forma más clara de que se escucha pesadamente es que vas para afuera y sigues con la misma conducta que tenías antes de venir para acá así esa es la señal más clara la han mirado así la misma conducta viene la palabra sea para afuera la misma conducta viene la palabra sea para afuera la misma conducta y así y eso va ocasionando enfriamiento en lugar de calentarse porque pues como no se está trabajando en la forma de conducta como no se está arreglando lo defectuoso nada más se viene se escucha la palabra y pum así eso es el resultado de oír pesadamente o escuchar pesadamente la palabra lo miran o estaban pesados no es es que para este asunto tú tienes que venir de corazón para que realmente escuches lo que se te está hablando y tienes que venir con toda la intención de aprender para ir a practicar porque si tú nada más vienes y pues te sientas y pues escuchas el ruido es lo que te llevaste ruido no te llevaste palabra no te llevaste instrucciones no te llevaste pan de vida y ahí es donde viene el asunto que le pasó a los israelitas les daban maná y que dicen queremos carne y que les dan carne han escuchado ustedes a los cristianos que dicen yo quiero palabra dura quiero carne verdad quiero comida sólida cuando lo que aún la leche que le está dando no la pueden digerir y quieren comida sólida como como sabes que estás digiriendo la palabra cuando la palabra está saliendo de ti se me viene un ejemplo raro en acción si comes comida y por esa comida te nutres y por esa comida tienes fuerza para hacer las obras que haces afuera en el mundo real y en el mundo físico es diferente en el mundo en el mundo espiritual es diferente comes la palabra nutres tu espíritu y tienes fuerzas para hacer obras de justicia si tú escuchas el asunto este de escuchar pesadamente no es un asunto aquí es a donde sea a poco no lo han experimentado baja a tu casa el señor viene lee la palabra después de vas y la agarras la abres te topas con un versículo que ya has leído antes que no entiendes lo escuchas pesado la vuelves a cerrar y sigues con las cosas que tienes que hacer te estás nutriendo el asunto este no es solamente aquí si tú escuchas pesadamente tú escuchas pesadamente aquí escuchas pesadamente en tu casa escuchas pesadamente en el trabajo escuchas pesadamente en todos lados porque no es un problema de aquí es un problema del que lo tiene a donde quiera que está el que lo tiene si no entendemos y ese problema tiene que ser quitado por el que lo tiene o sea el que no lo tiene no necesita quitarlo ¿verdad? el que está sano no necesita médico solamente los enfermos si no entendemos ¿qué vas a hacer? ¿cómo puedes quitar la pesadez de ti? cuando la palabra para ti sea deleitable entonces la pesadez se va no tienen que pasar años así se cambia pero es un asunto del corazón ¿nos entendemos? y luego viene que el señor abre su boca en proverbios ¿y tienes pesadez? ¿cómo se va a entender? y ahí es donde están viniendo todos los problemas el domingo mientras meditaban la palabra del señor él me dijo que él es el mismo de ayer hoy y siempre y que su palabra no va a cambiar y aquellos que tengan hambre y sé de él les va a dar de comer su comida espiritual pero aquellos que tengan hambre por decirlo así como dijiste de carne me lo habló así bien claro los que quieran carne carne les daré hasta saciarlos pero el asunto que me lo habló así fue cuando que los va a dejar que se vayan tras sus deleites tras sus deseos carnales y fue bien doloroso para mí experimentar eso porque escuchar esas palabras de la boca del señor decir que los va a dejar que se vayan tras sus deseos carnales y no va a meter la mano por detenerlos o por traerlos a él porque muchas veces él nos ha hablado y nos ha dicho que se busque lo espiritual y que se ponga el oído atento a su palabra pero una y otra vez se insiste en ir tras lo carnal y me dijo por cuanto insiste tanto es la existencia irse tras lo carnal los voy a entregar a sus deseos de la carne desafortunadamente así es y eso es tienen que tenerlo bien en cuenta porque en este debido a el evangelio que se ha predicado por muchos años donde se muestra que Dios es como que está mendigando a los hombres para que vengan a él no es así Dios no tiene necesidad de hombres él hizo este mundo y se creó todo el gentío y puede crearse otro gentío como el que hoy tenemos y más santo aquí los necesitados somos nosotros entonces es importante despertar a esa necesidad que es el hombre el que tiene necesidad de Dios Dios no nos necesita nos ama que es bien diferente y después de que nos ama pues nos da la oportunidad de seguirlo y nos trae y nos usa pero eso no es una necesidad bien puede agarrar a otro a mi nosotros no somos en ninguna manera indispensables en este reino él nos ama con amor eterno pero de la misma manera como agarra a uno puede agarrar a otro como escoge uno puede escoger a otro y usarlo para su gloria puede convencer a cualquier persona de pecado y levantarlo y utilizarlo para su gloria si el problema es que nosotros ya estamos en esta tierra ya nacimos si por eso es importante que realmente se ponga el corazón donde se tiene que poner donde se tiene que poner y para que se mire porque si tú insistes por ejemplo ahorita leímos todo eso y miramos es un salmo verdad pero haz de cuenta que está redactando allá el libro de éxodo atrás todo el camino hasta por así decir hasta si ustedes leen hasta cuando jesús vino el pueblo estaba con su rebeldía se fue el pueblo siguió con su rebeldía si hermanos sobre lo que dice que nosotros necesitamos a dios no en la nosotros verdad yo hace como dos semanas estaba viendo las noticias que han estado pasando esos desastres y hermano me me afligía me sentí una cosa muy fea de la cual hasta les hablé a mi familia para México verdad diciéndoles que pues que busquen al señor que el señor ya viene y pues hermano estaba yo afligida y una mañana me levanté orándole al señor con esa aflicción y y le decía señor mis hijos se van a perder señor ya vienes pronto y ellos están afanados en lo material y ellos diciendo no puedes estar nada más con dios apoco dios te va a dar las cosas y le decía yo a mi hijo es que cuando yo digo que el señor no me va a dejar es porque va a usar a alguien o algo o yo no sé que va a hacer el señor pero él no me va a dejar y entonces este orando por la mañana hermano el señor me me dijo unas palabras que me dejaron este confiada en él verdad me dijo habrá algo imposible para mí entonces este pues hermano esa era ahorita lo que estaba usted diciendo que estamos escuchando y y que vayamos y compartamos lo que estamos escuchando porque el señor ya viene pronto pues sí más que nada aprender a vivirlo porque pues si se si se comparte pero no se vive se hace heraldo para otros y destrucción para sí mismo entonces lo que estamos trabajando es y lo que Dios quiere que trabaje cada uno en su forma de conducta y vida enfrente de él para que realmente obtenga el beneficio de la salvación porque ya estamos en esta tierra o sea ya no hay vuelta atrás de una u otra manera vamos a morir llueva o truene se acaba el mundo mañana o 100 años después de hoy vamos a morir si eso no tiene ya estamos aquí si no hubiéramos nacido si no hubiéramos nacido entonces ok yo entiendo pero ya nacimos ya estamos aquí que nos echamos un coyotito atrás allá atrás durmieron y que les pasó si es por eso es importante trabajar en lo que aprovecha y ahorita lo que aprovecha es trabajar en la propia forma de conducta de hacer la voluntad de Dios de que cada uno trabaje en esa voluntad de Dios pero necesitas despertarte de tu de ese sueño de ese adormecimiento ese adormecimiento hace ya días lo había predicado se acuerdan es una área del camino de Dios donde todo cristiano tiene que pasar todo hijo de Dios tiene que pasar porque ahí es donde el hombre o se duerme o se despierta ustedes han experimentado en sus propias vidas físicas el hecho de que les des sueño y no te quieres dormir ¿cómo se siente? no te quieres dormir y te está ganando y sientes bien rico cuando te has cerrado en los ojos pero luego los abres otra vez y luego te vas durmiendo y sientes bien rico así y luego los abres de nuevo ¿verdad que se siente bien rico quererte dormir cuando tienes mucho sueño? ¿tú sientes feo cuando cuando está está raro yo en mi caso cuando cuando no me quiero cuando no me quiero dormir y me estoy así como parpadeando siento rico cada vez que parpadeo ¿sí? ese es ese mismo sueño esa misma situación es en el espíritu así exactamente ¿sí? igualita porque viene el sueño espiritual viene ese letargo viene la adormección y ahí se empieza mucho por oír pesadamente la palabra de Dios entonces escuchas pesadamente y es lo mismo como cuando estás durmiéndote vamos a decir normalmente sucede cuando tienes la televisión prendida y te estás durmiendo te estás quedando dormido pero escuchas la voz allá y estás quedando dormido de repente pum dejaste escuchar la voz ya te dormiste ¿sí? entonces igual así pasa en el Señor porque si empiezas a escuchar pesadamente y escuchar pesadamente la misma palabra te está arrullando yo les dije el otro día y lo he dicho antes Dios tiene la tendencia de cumplir los deseos si tú amas el sueño ¿qué te va a dar? si tú amas inmundicia ¿qué te va a dar? o sea lo que tú ames es lo que te va a dar ¿y qué vas a hacer? por eso es que el cambio de corazón tiene que ser hecho a que tú ames las cosas de Dios por el otro lado es una ventaja porque ¿qué dijo? bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ¿qué va a pasar con ellos? si tú tienes hambre de pureza vas a ser saciado si tú tienes hambre de justicia vas a ser saciado el deseo de tu corazón va a ser cumplido si tú quieres ser honesto en todo vas a ser honesto si tu deseo es ese tú vas a lograrlo pero realmente tu corazón tiene que estar allí Dios cumple el deseo del corazón y hay que tener cuidado con los deseos del corazón si muy peligroso porque te puedes parar cuando tú normalmente cuando tienes sueño yo en mi caso le digo así especialmente cuando manejamos unas cachetaditas para despertar así normalmente lo que a mí me es efectivo para despertar cuando me ando durmiendo así físicamente es dejar lo que estoy haciendo y salirme si está escaso y estoy manejando camino y se me quita el sueño ¿si? o un susto te lo quita de volada ¿si? igual tal vez necesitan un sustito acá ¿no? ¿quieren un sustito? pueden despertarse pueden despertarse puedes despertarse y puedes hacer que la palabra sea deleitable para ti tú lo puedes hacer lo tienes en tus manos pero es como te había dicho antes ¿qué tienes que hacer? bueno tú te das cuenta que escuchas ¿a poco no te das cuenta que escuchas pesadamente? así como que como que agarras el mensaje como que luego que no agarras como que estás aquí como te vas y luego escuchas partes del mensaje ¿si? ¿qué mensaje agarran? si estás aquí te vas luego regresas y luego te vuelves a ir y andas como vagando aquí adentro y yo acá bla 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 por dos horas men mejor vamos a ponernos de acuerdo me avisan y le paro por un rato y luego otra vez echamos café o algo el diácono llegó tarde si no entendemos tú puedes despertarte ¿cómo te vas a despertar? ok primero que nada tienes que darte cuenta del mal hay que hacerlo como los alcohólicos anónimos que dicen soy alcohólico ok hay que reconocer el problema primero me estoy echando un sueñito me estoy durmiendo tengo este problema señor tú nómbralo cada quien sabe su problemilla que está teniendo tengo este problema ¿qué voy a hacer para solucionarlo? así nada más señor quítalo de mí ahí es donde se saca la garra ahí es donde se mira al corazón si realmente quieres vivir una vida para el señor o nada más quieres llevártela tranquila porque si yo me doy cuenta que tengo un mal o algo que me está ocasionando yo las he pasado por esos caminos por eso les he hecho antes muchas veces este es un camino individual no por el hecho de que vengas para acá tú vas a pasar tus problemas tú no pasas tus problemas si tú no te enfocas o te aseguras de que esos problemas de que hagas lo necesario para que esos problemas sean pasados para que esos errores sean quitados para que esa mala forma de conducta sea quitada y ahí es donde tú miras identificas el problema que tienes y sabes que tengo este problema paso número dos como resuelvo este problema o sea no nada más te sientas yo soy hijo de Dios ya vámonos para para la church y luego pues vamos escalando peldaños y después de la church seguimos para el cielo ¿están agarrando los pasos? ¿cuándo se durmieron? a ver cuál paso número uno reconocer el problema pecado o lo que sea carácter nómbralo y si tienes más de uno pues reconoce todos y póntelos en una ocasión te había dicho hace tu lista ok tengo este problema ¿con qué lo venzo? con esto tengo este problema ¿con qué lo venzo? con esto ¿qué voy a hacer? poner esto en acción no vas a dejar de hacerlo malo nada más por nada más no te vas a dejar de dormir nada más porque saber a qué horas a ver cuándo dejo de dormirme eso es como que esperar que te caigan las hojas del cielo ¿conocen ese dicho? ¿estás dormido? ¿no? ok ¿lo conocen? entonces número uno identificas el problema número dos encuentras la solución número tres aplicas la solución que encontraste en el cristianismo miran el problema ay soy débil ¿sí? no buscan la solución o si se les dice la solución y deja el pecado ¡uh hermano! eso está difícil ¿no? normalmente así es ¿nos entendemos? así que es bien importante que se pongan esos pasos por obra ¿si no entendemos? ¿claros todos? eso es el plan y el propósito de esa forma esa es tu forma de ataque para cualquier cosa el que quiera realmente ser limpio esa es la forma que tiene que usar estos pasos los tres pasos primero no los vas a hacer en tu propia fuerza primero vienes el señor ayúdame a identificar mis errores te ve tus errores ok los identificas señor enséñame cómo quitar cada uno de estos el señor va a venir y te va a enseñar señor en tus manos me encomiendo para quitar cada uno de estos no vas trabajando solo ¿nos entendemos? pero en realidad eso es lo importante esa forma siempre por medio y por el poder del señor para que así se haga lo que se tiene que hacer vamos a orar ya que están tan claros bendito padre muchas gracias en el nombre de Jesús señor por tu bendita palabra que nos has dado señor encomiendo mi vida la vida de tu pueblo para que cada uno constantemente esté concentrado en su propia vida alerta cuidando su propio corazón de que no sea contaminado con nada ni contaminándolo sino buscando vivir haciendo tu santa voluntad te encomiendo a estos pequeñitos mi rey guárdalos bendícelos protégelos como la niña de tus ojos y guíalos en el camino que tienen que andar muchas gracias por sus vidas en el nombre de Jesús amén 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 el amor del señor abunde en sus corazones estamos esto fue éxodus escuela de discípulos haciendo discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que el señor nos ha mandado visítanos en el internet en facebook éxodus escuela de discípulos o por correo electrónico uncamino arroba me punto com también visítanos en el 75 03 norte del alamar austin texas 78 681 con teléfono 512 215 1977 y recuerda radio éxodus con la escuela de discípulos miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 éxodus escuela de discípulos y domingos